Yo funciono más que escribiendo, o creo que voy a utilizar en este momento el video como herramienta. El trabajo final que hay que colgar en el blog. Bueno, si voy a colgar primero un dibujo de lo que va a ser quizás mi metodología. Pero voy a relatar, voy a leer acá y voy a explicar un poco lo que voy a hacer. Bueno. Tengo una nueva metodología de video. Claramente hay muchas cosas que me están abstrayendo quizás de poder concentrarme en llegar y hacer la metodología. O hacer el trabajo. Acaba de sonar el teléfono. El teléfono es una herramienta que es bastante... No sé, no puedo ir sin el teléfono. En fin. Y con el teléfono también voy a grabar muchas cosas. En fin. Tengo una nueva metodología para la creación de un video. Del GIF. Voy a sacar ejes conceptuales. Voy a revisitar la metodología que hice para llegar al GIF. Y voy a extraer frases, palabras y conceptos que estén en ella. Esas frases las voy a articular a mi manera y me voy a apropiar de ellas y voy a llegar a algo. Ese algo ya lo tengo. Después voy a colgar el texto, pero ahora lo voy a leer. Dice, elementos que pueden llevar a la elaboración de una frase en el real. Ligo el trabajo de los dos artistas a través de la palabra. Yo finalmente voy a utilizar dos artistas en una intervención. Voy a... hago funcionar un espacio a través de sus trabajos. Que se apropien del espacio. El espacio donde voy a poner a estas dos personas. Creo que voy a dejar de llamar a los artistas y las voy a poner... les voy a llamar personas. Estas personas se van a apropiar del espacio. Voy a recolectar. Ok. Voy a recolectar, decía. Y buscar los trabajos de intervención que pueda relacionar con... Al trabajo cotidiano, simple, pero particular. Que es lo que estoy buscando en este último video de un minuto. Voy a contraponer lo estático o el continuo movimiento. Voy a completar un trabajo con el otro. Y voy a crear una nueva intervención en conjunto. Y voy a grabar la experiencia. Voy a liberar a los artistas. O sea, no voy a usar nombres predeterminados. Porque quiero que la metodología me lleve a ellos. Elementos que pueden llevarme a la elaboración de esta frase en el real. Que es completar un trabajo con el otro y crear una nueva intervención en conjunto. Entonces, hago una nueva selección de palabras. De todo lo que dije antes, voy a re-elegir. O sea, hago una nueva selección de palabras para relacionarlas con imágenes que me puedan guiar a otros algos. Los otros algos son las personas que finalmente voy a elegir. Entonces tengo... Elementos que pueden llevar a la elaboración de una frase en el real. Ligo el trabajo de los dos artistas a través de la palabra intervención. Intervención. ¿Ok? Queda la palabra intervención. Elijo la palabra intervención. Tu, tu, la guardé. Hago funcionar un espacio a través de su trabajo. Que se apropien del espacio. Recolecto y busco los trabajos de intervención que pueda relacionar al trabajo cotidiano, simple, pero particular. De todo esto último que dije, voy a rescatar. Recolecto. Cotidiano. Simple. Particular. Y, por último, contrapongo lo estático al continuo movimiento. Me quedo con contrapongo, con estático y movimiento. Ahora. De completo un trabajo con el otro y creo una nueva intervención en el conjunto. Grabo la experiencia. No elijo una palabra. Finalmente elijo cinco palabras para hacer la intervención. Voy a elegir las palabras. Cotidiano, particular, contraposición, estático y movimiento. Después, esto lo hice antes. Ahora lo estoy leyendo porque queda ahí en el video. Yo, cotidiano, lo voy a relacionar a una persona que se llama Oscar Jiménez. Oscar Jiménez es un mesero que trabaja cerca de mi casa. Es un mesero de un restaurante de sushi. Relaciono la palabra cotidiano a esa persona. Particular, la relaciono a un compañero de lengua que se llama Rodrigo Velázquez. Quiero trabajar ese concepto con él. La contraposición la quiero trabajar con Francisco Medina, actor. Estático, lo quiero trabajar con una cajera de un supermercado. El movimiento lo quiero trabajar con Carolina Cifras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Voy a hacer que cada una de estas personas, Oscar Jiménez, Rodrigo Velázquez, Francisco Medina, la cajera o cajero del supermercado y Carolina Cifras, me diga qué cree que es cada uno del... O sea, me haga una definición de cada concepto que yo le doy. Finalmente, después de que grabe a estas cinco personas, yo voy a elegir a dos para trabajar. Voy a intercambiar en esos conceptos y voy a hacer que nuevamente ellos definan uno y el otro, los conceptos... El uno y el concepto del otro. Voy a grabar las nuevas definiciones. Voy a... Me voy a introducir en esas definiciones que ellos me... Que me dan los ejes conceptuales que elijo del GIF. Que extraigo de mi GIF. Hago que estos dos interactúen el uno con el otro con mis indicaciones a partir de lo que yo les entrego para que intervengan el uno, el trabajo del otro. O sea, por lo tanto, yo les voy a dar a partir de lo que ellos me entreguen de la información que me den, de la información de que me den X sobre la palabra que le tocó cuando defina la palabra que le tocó y la defina la palabra del otro. Voy a crear un pequeño guión para esa persona y lo mismo para la otra persona. Y lo que yo voy a grabar va a ser la experiencia en que ellos se junten y... uno, dos, tres, acción. ¿Qué pasa con ellos dos? Y cómo interactúan utilizando estos conceptos. No sé si esto va a resultar. He pensado bastante en esto. Ahora he pensado bastante. He tenido muchos elementos abstractores. Tengo todo grabado. Está siendo... Hoy día en la mañana hizo mucho sol. Por lo tanto... No me costó. Me... Creo que es súper difícil hacer... O llegar... A este minuto final. Que finalmente va a ser... No sé qué es lo que voy a mostrar. Pero claramente estoy partiendo el proceso. Hablando, 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 hablando. Y creo que es lo que menos quiero hacer después. Pero necesito esta verborrea. Porque... Es lo que más... Va a... Que más habla... De lo que yo hago. De lo que voy a hacer. Esperemos que resulte. Y... Ahí vamos a ver qué va a pasar. 9 minutos con 34 segundos.